...y el ciclón llegó a Sarandí para cambiar la imagen de la fecha pasada con la goleada sufrida ante Racing y fue acompañado por mucho público que copó la visitante de Arce, también fue bastante gente al haber quedado eliminado de la copa Ya conocían el resultado de Independiente, por eso esta tarde había que ganar decía el hincha del ciclón y miren como apretaban los primeros minutos fue una final para San Lorenzo, estracó al urso y tirándose a los pies como loco Kahneman también metiendo, buen pase del Pichi Merced, tres dedos y miren al pie Villalba después del golazo ante Racing también empezó a correr como loco de entrada y acá se lo pierde Piaqui de zurda el rebote y la pelota que se va al lado del palo de Campestrini se salvaba el conjunto local, cabezazo de Alvarado Campestrini otra vez el palo salva la no de Alfaro, San Lorenzo salió con todo miren Nisantro López apretado nuevamente por Villalba el ciclón jugó una verdadera final y sorprendió a los del viaducto los aplausos eran para Villalba pero para el equipo por cómo estaba metiendo miren acá, tiro libre, pelota parada y Navarro que reemplazó a Bufarini en el equipo jugando como blante por derecha y haciéndose cargo de todas las pelotas paradas acá Pizzi le dice, sigue haciendo algo, dale con confianza, pegale vino el centro de Navarro, el cabezazo, la peinada a las manos de Campestrini pero un minuto después, otro tiro libre, nuevamente Leandro Navarro golazo por arriba de la barrera, San Lorenzo se pone 1 a 0 arriba en el marcador el número 42 y marca su segundo gol en el torneo uno ante Vélez y este ante Arsenal, no lo grita Juan Antonio Pizzi en el banco de suplentes pero San Lorenzo lo merecía porque había comenzado mejor el partido y marca este terrible golazo, 23 minutos del primer tiempo para poner el partido 1 a 0 para el visitante centro, al segundo palo, Arsenal empezó a reaccionar que veían penal sobre Aguirre y Alfaro le va a decir al árbitro Villano mirá, los viejos lo están agarrando y lo tiran al piso pero el árbitro dejó seguir cabezazo de Cali, que extrajo a Luz y la baja de Pech y le pone un lindo pase para Piatti que de primera sin que pique pase para Villalba levanta la cabeza, le pega como viene el segundo palo y otra vez Campestrini que salva su arco ¿Qué pasa Papón? ¿Qué pasa Papón? todos gritaban en la platea querían alentar porque San Lorenzo venía jugando bien cabezazo de Bragueri el palo salva al equipo de Pizzi ahora era y fue la más clara de Arsenal en el primer tiempo ole ole, pipi, pipi cantó la gente en el entretiempo cuando salió a hacer la entrada en calor ya en la segunda parte el cañazo de Damián Pérez para Pizzi Mercier pero la jugada no prosperó miren acá, Villalba, amague, por acá, por allá le pega el arco, el remate el palo salva a Arsenal buena jugada de Tito que después la pechea la gana, levanta la cabeza va a tirar el centro atrás y salva Licha López San Lorenzo salió en el segundo tiempo casi igual que en el primero a querer llevarse su rival por delante pero Arsenal empezó a manejar la pelota el Marciano Ortiz que levanta la cabeza tira el centro cabezazo de Julio Furch para que a los 15 marque el 1 a 1 en el partido en el momento que estaba por entrar Buffarini que ya estaba hablando con Pizzi es el Marciano el que va a levantar la cabeza ahí lo ve picar a Julio Furch que mete un cabezazo perfecto nada que hacer para el negro Ibáñez justamente el ex San Lorenzo es el que termina convirtiendo miren el buen grito de Alfaro hablando de gritos sí el jugador también lo gritó le pido disculpas por haber gritado el gol yo más que nada lo grité porque estaba mi viejo en la tribuna y se lo quise dedicar a ello sí, yo me fui bien me hubiese gustado jugar más y a tener alguna chance más nada más pero bueno era el momento del local en el segundo tiempo porque después tuvieron algunas pelotas más pero San Lorenzo miren esta contra Piatti es el que la agarra muy bien afuera del área levanta la cabeza al pase para Tito Villalba que picaba la pelota parece fácil para Capestrini pero le pica muy alto pasa por arriba de la cabeza se resbala y es Tito Villalba el que sigue la jugada y con la cabeza marca el 2 a 1 para San Lorenzo 19 minutos del segundo tiempo miren a Capestrini se quiere morir Alfaro también el error del arquero del equipo de Arsenal y vamos a ver nuevamente la jugada no, no quiso patear al arco Piatti quiso meter el pelotazo para Tito miren déjame la tranquila a mí la pelota le pica demasiado y después Tito con la puntita de la cabeza la empuja al fondo de la red para que delire Pizzi en el banco me equivoco una jugada que realmente desafortunada la verdad tristeza por no poder ayudar a mis compañeros y bueno nada obviamente después lo fuimos a buscar tuvimos situaciones y bueno terminamos terminó definiendo San Lorenzo el tercer gol pero pero me entendé el partido parejo no hubo grandes situaciones y bueno ya está ahora hay que pensar en lo que ven enchufadísimo dijimos que estaba San Lorenzo y ni hablar de Héctor Villalba miren empieza la jugada como el otro día enterrá 50 metros corrió con la pelota se saca jugadores de encima y el que le va con todo de atrás Braguieri después el árbitro no dejó seguir Estracualur se había marcado el tercero ¿por qué no dejó seguir? porque amonesta al defensor de Arsenal le dicen de todos los jugadores de San Lorenzo cómo lo dejó seguir esa jugada y Pizzi fue a buscar explicaciones primero se acercó hasta el cuarto árbitro miren hasta dónde fue a buscarlo para preguntarle cómo lo dejó seguir la jugada viejo está bien no hay falta tiene que amonestar una linda charla entre los dos entre el cuarto árbitro y Juan Antonio Pizzi que después se lo lleva vení explícamelo porque no lo entiendo y el técnico de San Lorenzo de la manito del brazo lo lleva parece dos viejas viejos que están hablando de cualquier otra cosa después el cuarto árbitro parece convencer a Juan Antonio Pizzi que se queda más tranquilo San Lorenzo se perdió el tercero en los pies de Estracua Lursi fundido deja la cancha Tito Villalba en su lugar ingresa Contreras ovacionado se fue el pibe por el gol del otro día y claro por el gol de hoy también que le estaba dando el triunfo parcial a San Lorenzo Contreras justamente que había ingresado abre con Calisky se entra atrás para Estracua que le piga de derecha y tapa muy bien Campestrini evitando el tercero el lamento de Pizzi claro San Lorenzo no podía liquidarlo y pasaban los minutos por primera vez el vamos vamos los pibes que se empezó a escuchar en la tribuna azulgrana había muchos juveniles en cancha pero Arsenal tenía esta con Benedetto que había ingresado en el segundo tiempo acomoda el cuerpo le pega de zurda por arriba del travesaño el mano a mano con el arquero Ibáñez se agarraba a la cabeza el juvenil de Arsenal y después miren acá un flipper por acá por allá role le pega tres dedos de zurda cerca del palo derecho el partido estaba para ir, venir sí, más y de vuelta que Bufarini tenían algunos en la platea del nerviosismo no podía más y San Lorenzo no lo liquidaba pero va a llegar esta jugada la van a robar es Kalinsky el que toma la pelota toca para Bufarini buena pared por derecha otra vez el rubio que avanza con la pelota van 46 no la tiran a ningún lado sino que la tratan de jugar nuevamente el pase para Bufarini que le pega afuera del área golazo de San Lorenzo define el partido Julio Bufarini para el desahogo de sus compañeros y de quién más sí de Matías Lámez presidente e hincha claro que estaba en la platea y que grita el tercero de esa manera desaforadamente casi llega el llanto también el presidente 3 a 1 ganó San Lorenzo en San Andrés liquidaba el partido el cordobés con ese zapatazo le da el tercer triunfo a San Lorenzo en el campeonato buen gol este de Bufarini para cerrar con el vamos carajo de Pizzi que le trajo tranquilidad yo por primera vez el vamos vamos los pibes te reconforta lo hablaron en el vestuario con tus compañeros contento que la gente nos dé confianza en nosotros que confíe en nosotros y esto en algún momento iba a pasar sabíamos que los chicos veníamos bien haciendo las cosas abajo y ahora que nos están dando oportunidades yo pienso que estamos haciendo bien las cosas y tenemos que seguir así sacaron 14 puntos de diferencia independiente ¿es un alivio importante? eso es 14 puntos pretendemos más acercarnos a los de arriba creo que hoy empezamos alcanzamos la clasificación para y es también una aspiración nuestra no descuidar una cosa pero tampoco alejarnos o dejar de lado las otras creo que hay la voluntad que con trabajo y con y con entusiasmo vamos a conseguir las cosas que nos propongamos vamos a conseguir la clasificación vamos a conseguir la clasificación que nos propongamos vamos a conseguir Gracias por ver el video.